Buenas tardes, estamos en Medallero, donde vivían los ancestros del Nietzsche de Villamella. Aquí les estamos mostrando los sabrosos chicharrones, para que se den una vuelta a los canes. Vengan a disfrutar, para que vean los sabrosos, los sabrosos chicharrones, yo creo que tenemos acá un tren que es más accesible, con nuestro amigo Morelito, el famoso de los sabrosos chicharrones de Villamella. Ya saben, desde una vuelta por acá, pasamos ahora a Nique de Villamella. Buenas tardes, damas y caballeros, como decía Adriana, hoy esta tarde estamos en la ciudad de los ancestros del Nietzsche de Villamella, Villamella City. Villamella está localizada en la parte norte de Santo Domingo Norte. Hoy estamos en el rincón de los chicharrones, que sin lugar a dudas es el mejor chicharrón de Villamella, y un experto en chicharrón es mi hermano... Morenito. Morenito, eh... ¿Cuándo comenzó en Villamella a venderse los chicharrón? Yo no comenzó... Comencé yo en el 2002. Usted comenzó en el 2002, o sea que usted tiene ya 19 años, y cuáles son los clientes que más vienen al rincón del chicharrón. Vienen clientes hasta Nueva York, hasta de Charrón. Así es. De Bávaro. De Bávaro. De Bávaro. De Bávaro. De Bávaro. De Bávaro. O sea, aquí usted, esta es la cuna del chicharrón, el rincón del chicharrón. Lo más famoso que hay en Villamella. Así fue que Morenito nos está preparando un servicio para llevárselo a Juan la Salsa. Así que, dale para allá Morenito. Lo más famoso del chicharrón. Miren como Morenito, ese experto, ese chicharrón que está crujiendo. Así mismo es. Así fue que seguimos con otros reportajes desde Villamella, Rafael de Jesús, el nicho de Villamella, en la cámara Adriana de la Rosa, en el rincón del chicharrón, con nuestros panas, el Morenito, gracias Morenito. Seguimos aquí en Villamella, la tierra de los ancestros del nicho de Villamella. Queremos recordarles a nuestros amigos y amigas, Villamella está localizado en la parte norte de Santo Domingo Norte, aproximadamente a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Villamella fue convertida en común en 1888 por el entonces presidente, el dictador Ulises Heró. Villamella, su habitantes, el 90% de sus habitantes, son de descendencia afro-antiana. Pues, como todos sabemos, en el siglo XVI, cuando Cristóbal Colón descubrió la isla, por una encumplenación de las reinas Isabel la Católica, comenzaron a extraer población haitiana para trabajar en las cañas aquí en Villamella, donde había varios convenios de calla. Ahí podemos ver, en el centro de Santo Domingo, que es la fuente número uno, en el primer atravío jurídico de esta gran comunidad. Villamella, como le decía, Villamella fue fundada en 1888 y se llamaba, anteriormente se llamaba Sabana Grande del Espíritu Santo. En 1888 el ex presidente dictador Ulises quedó la convicción en común y le llamó Villamella en honor a Ramón Magia Mella. Villamella tiene una cultura afro-antillada. Aquí nace lo que se llama la cofradía de los congos. Ese señor que le ponemos ahí, fue fundador, a él le decían que el capitán de los congos, él fue el fundador de la cofradía de los congos. Los congos fueron habitantes del Congo de África, que lo trajeron aquí a Villamella, y de ahí ellos continuaron su cultura, que son de la música afro-antillana. Por ejemplo, la funga, los tapores, los tapores, la maraca, la ruira, y que fueron los instrumentos ancestros que usaron los primeros congos. Como le decía, los congos fueron habitantes que llegaron del Congo, Belga, África. La música de los congos, o el folklore de los congos, fue escogido por la UNESCO en el domingo 1 como un patrimonio de la humanidad. Directamente desde Villamella, Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, en la Cámara Adriana de la Rosa. Vamos a pensar que este sol está candente en Villamella, la ciudad de Tribuncio de Jesús, por su mejor conocido como Papacito, el Nietzsche de Villamella.